Música 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 40 y 20 Música 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 Lo que diga la gente de él se va a casar Mañana por la mañana Y me hice de batir La casa por la ventana Dice que se va a casar Mañana por la mañana Aunque tenga escantera El cuba y la roja Se va a casar La casa por la ventana Y me hice de batir La casa por la ventana Quiere, para ganar a hacer Y me hice de batir La casa por la ventana Y me hice de batir La casa por la ventana La casa por la ventana La casa por la ventana Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira 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 Tira, 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 tira Tira, 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 tira 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 Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Los años me estrechan, llenos de emoción, pero solo consiguió hacerme recordar los tuyos. Te he olvidado, mi amor, de mi vida, de mí. Te he olvidado, mi amor, de mi vida, de mí. Te he olvidado, mi amor, de mi vida, de mí. Te he olvidado, mi vida, de mí. Te he olvidado, mi vida, de mí. Te he olvidado, mi vida, de mí. Te he olvidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.